Los carnavales 2024 venimos con todo Rayendo complitas todos a sus modos Rayendo complitas todos a sus modos Carnavales chamo, takiricunapa Carnavales chamo, takiricunapa Paquina, tusuna, tus pasarina Chaquina, tusuna, tus pasarina Chaquita con queso, solo las ricoritas Chaquita con queso, solo las ricoritas Las que te cantamos con tus mamacitas Las que te cantamos con tus mamacitas Si te gusta el choclo, también el quesillo Si te gusta el choclo, también el quesillo Dime si te gusta a todo estilo Dime si te gusta a todo estilo Guiñay, guiñaputa Guiñay, guiñaputa Que y juiñaputa Guiñay, guiñaputa Ay, esta aquí, mur�란, grande, puta Hay, esta aquí, mur�� jijogot To grandfather Conll Bolsonaro Conanta, que tiza Con coast oriza Conanta, que tiza Con coast oriza Y Orlando gran puta, ahí está aquí Y Orlando gran puta Un anda que eriza, un anda que su risa Un anda que eriza, un anda que su risa Y la llorba en Bogotá, hay pies y mechiza Y la llorba en Bogotá, hay pies y mechiza En los carnavales nos alegraremos En los carnavales nos alegraremos Nuestras tradiciones recuperaremos Nuestras tradiciones recuperaremos ¡Fuerza, fuerza, choriza! ¡Abajas para yo vomitar! ¡Saludos a todas las compuertas de Virginia! ¡Rayitos, U.S.A., papáticas, mezquinas, picaflores! A ese mecholito le gusta la cama A ese mecholito le gusta la cama Las chicas le dicen, hay chuzo banana ¡Una leche, su noche! Las chicas le dicen, hay chuzo banana Hay chuzo banana, libreja con tu zonga 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 Hay chuzo Hay chuzo de형 En los carnavales nos alegraremos Nuestra tradición es recuperaremos Nuestra tradición es recuperaremos Zapatadita, 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 Zapatadita Zapatadita, Zapatadita Zapatadita, Zapatadita, Zapatadita Yo soy como el majo, derribo rivales Me como a las chulas en los carnavales Me como a las chulas en los carnavales Como dice el Aime, no te me enamores Como dice el Aime, no te me enamores Yo no he nacido para más amores Amor imposible nunca he conocido Amor imposible nunca he conocido Aunque con dinero tu amor será mío Aunque con dinero tu amor será mío En los carnavales nos alegraremos Nuestras tradiciones recuperaremos Nuestras tradiciones recuperaremos Nuestras tradiciones recuperaremos Zapatadita, Zapatadita, Zapatadita Gracias por ver el video.